El Taller de los Buenos Racing Aquí es el taller de los Buenos Racing Ahí está mi tío Rojo Buenos y malos Racing El único malo es el Eric Todos los demás son buenos Bueno, aquí empezamos a grabar y ahorita nos damos para el aeropuerto y vamos a dar la mentorrea al Mecánica Fest, donde si hay carros de adeveras, carreras de adeveras y pistas de adeveras Ah, ¿y qué quieres? ¿Que te agarre y te bese o qué? Me parece un par de... Güey, ¿por qué grabas con un iPhone 6, Rosana? La gente sabe que grabas con vlogs con un iPhone 6, güey Mientas 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 ¿Ya comiste, Rosana? Cambia mi iPhone, porrines, güey La gente rica como como ellos se fue a dar el lujo de comer en el aeropuerto Yo pensé que me invitaron una hamburguesa pero no la tuve que pagar yo gracias a cada Racing Team Una hora después Pero gracias a... a Eric bueno, venimos perdidos le hemos dado la vuelta al aeropuerto estamos perdidas perdidas perdidas, perdidas ¿Una es que? tenemos que comprarle sus Legends a Lapis que traes puestos ya y ya por fin encontramos la terminal o eso creemos porque no hay ni madre no hay ni madre acá es para el otro lado ahí vienes para el otro lado Estas bien pendejo bien pendejo mira Lapis el segundo camión que estaba subiendo el primero fue el Disney yo tengo una pregunta porque el camión no te va diciendo que vamos pasando a los lados que es? que es? de hecho este es un camión fresa viste un par de cabrones en su pinche vida se había subido un camión si, en Univarta le tiene un avión tengo miedo de que me grabes cuando esté cagando vamos a grabar todo lo que sucede en este video a ver que... Tanto arreglo para que se me arruine un piopo suyo Tanto arreglo para que se me arruine un piopo suyo ya llegamos a la pista esta es toda la racita la racita con la que convivimos en monterrey estos son pilotos de carrera un lápiz bueno el minio el pancillo el papá de César el trompeo y el trompeo se va y el otro abre el mío y lo voy viendo que pedazo de orejas solo y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya saben si este video llega a 4 likes y llegamos a 8 suscriptores. Vamos a estar regalando una gorra del canal. ¡Hola! !Dondrino! ¡Jajajajaja! ¿Ya dijo don Rio? ¡Jajaja! Donde está, Kden, Kden, Kden. Aquí va a estar el Instagram de Don Trino. ¡Síganos! Vamos, vamos a dejar el Instagram de Don Trino para que lo sigan. ¡Sí! Yo lo voy a borrar. ya hay para el jefe bueno pues saludos a toda la bandilla estamos con Jorge López con Ricardo Loza su preparador con Pepe que son sus preparadores van a correr la primera ronda de Superquick a ver como les va ahorita les voy a enseñar el carro de Jorge este es el carro de Jorge porque lo empecé desde Guadalajara del Jalisco Team este es el don Chester preparador de carros mecánicos de aquí de Monterrey y así es como se prepara López, ¿cómo se rayó él? es como se prepara un piloto de arriba de un drag nos llevas un traje con todo completo son drones de 5 puntos 10, 8, 6 10 o 11? 10, 8, 6 ¿Esto que ven que estamos viendo pues es la computadora para programar que el carro salga después de cierto tiempo de que él suelte esos botones y infinidad de cosas que después alguien que sepa nos podrá explicar de este pedo Puro Jalisco Team, locos ahí está, puro Jalisco Team como no Jalisco no se raja ¿Cuánto de tiempo, Monterrey? Tiempo Tiempo 8, 20 8, 20 8, 20 Y el tiempo 3, 20 8, 20 10, 20 11, 21 12, 12 15, 21 20 22 25 24 26 25 26 25 27 25 y bueno Jorge perdió porque se rompió por dos tenía rayado 8-20 tiró 8-18 y pues ahí vemos ya al güerillo y a Ricardo peleándose por ver quién tuvo la culpa Jorge pues se la echaron al piloto y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Esta carrera tiene historia, el año pasado estuvieron peleando campeonato por veras, y en su última venta rápida nos dan un poco más puntos de hecho, creo que en estos concursos, ¡Gracias! 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 Pásame estos vídeos ¡Gracias! Altyaz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Adelante, adelante, por favor Espérate que tenga 15 años hasta que veas ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Tino le dijo la conferencia! ¡Lo logró la encomienda! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! gracias 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 Rafa tardó en llegar a ese primer lugar pero a que sabe? sabe a gloria no iba a correr el evento iba a ir a un compromiso que tenía se canceló y se lo debemos todo a Dios punto número uno punto número dos a mi equipo mi tío Luis, mi tío Will, mi tío Héctor mi tío Adrián Alonso Cepi, mi papá mi señora, mis dos niños todo el mundo todo el mundo que está trabajando en el carro siempre se hicieron cambios no, se canceló el evento tuvimos que guardar el carro con todos los cambios no tuvimos que esperar hasta ahorita pero hubo un cambio muy fuerte en el equipo y ojalá que no soltemos eso más que nada es la unión, es el carro también el cachi es el cachi y esperemos que sea la primera de muchas pues ojalá así sea te felicito mucho Rafa Rafa llegó conmigo el sábado y me dijo la verdad es que no tengo material no tengo material porque no hemos corrido porque no hemos corrido y dije bueno algo bueno tiene que pasar para que haya material y me pone muy contento Rafa que pues que se haya hecho que bueno este hombre un tipazo la verdad como persona fotógrafo de los mejores no puedo decir si es el mejor o no porque tengo muchos amigos fotógrafos pero es de los mejores este muchacho muy buen editor síganlo en las redes sociales también bien